... Buenas, soy Laura y me hizo especial ilusión ver que se estaba organizando un congreso sobre mujer y montaña porque además de ser un tema que está bastante en auge en la sociedad y que creo que es muy necesario hace dos años tuve la oportunidad de llevar a cabo una investigación en este ámbito que trataba sobre las diferencias de género que hay en el perfil y en los hábitos de los practicantes de actividades en el medio natural y es este mismo estudio el que he presentado como propuesta de comunicación para el congreso y os animo a todos a que hagáis lo mismo para que podamos compartir experiencias y conocimientos así que nos vemos el 27 de mayo por Tenerife y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!